Hello students, good morning, espero que estén súper bien. Les saludo en este día miércoles para poder explicarles la evaluación con la cual vamos a finalizar nuestra Unit 1 New Zealand. Es algo bastante simple, entre comillas, que ustedes ya realizaron y completaron en una actividad anterior. Yo creo que este formato se les hace conocido porque ustedes ya completaron un texto así. Ya yo lo vacíe para que ustedes puedan escribir sus evaluaciones. ¿Qué les pido yo? Vamos a escribir, ¿cierto? Sobre my best friend. Mi mejor amigo o mi mejor amiga. Yo les voy a ir explicando todas las partes de este texto que les voy a pedir que escriban, ¿cierto? Y lo primero que ustedes pueden ver aquí es que en este espacio yo les pido que ustedes me hagan un dibujito, ¿sí? You and your best friend. Yo coloqué dos chicas, pero ustedes pueden poner a lo mejor. Tienen un mejor amigo o hombre o si son hombres tienen una mejor amiga o mujer, ¿cierto? Esto es decisión de ustedes. Yo les puse solamente un ejemplo. Comencemos. Tenemos primero, ¿cierto? Acá tengo que rellenar con lo siguiente. Dice from. Ya esta palabra me indica quién es la persona que escribe, ¿sí? De quién. Ya, por ejemplo, si lo estuviera escribiendo yo, aquí pondría from misomaira to para. Para cuarto básico, por ejemplo. Yo les estoy enviando un email a ustedes, ¿ya? From misomaira, de mi parte. ¿Para quién? Para cuarto básico. Ya a lo mejor alguien va a escribir, ¿cierto? Por ejemplo, la mismariza, ¿ya? From misomaira. Ella me va a escribir una carta a mí. Para misomaira, ¿sí? Y yo les coloqué una parte aquí porque como ya lo tenemos en el título, ¿cierto? El tema de este correo es my best friend. Mi mejor amigo o amiga, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar así. Primero vamos a saludar, ¿cierto? Hi a esta persona a la que le estamos escribiendo, ¿sí? Hi cuarto básico. Yo les estoy escribiendo a ustedes. Hi cuarto básico, ¿sí? Les quiero contar lo siguiente. I'm misomaira en este caso. Cada uno aquí va a poner su nombre, ¿cierto? Recuerden que I'm estoy hablando de mí. Yo soy tal persona, ¿sí? Y yo les quiero contar lo siguiente. I have a special friend. Tengo un amigo o una amiga que es muy especial. Aquí tenemos unas palabras que ustedes van a utilizar solamente en estos casos. Miren. Si yo escogí hablar de una amiga, voy a utilizar her. Pero si yo escogí hablar de un amigo, voy a colocar his. No puedo poner las dos juntas, ¿ya? Entonces, yo necesito decir el nombre de ella es, ya, her name is. His name is, el nombre de él, his, es, ¿cierto? Y ahí voy a tener que escoger la palabra de acuerdo a si estoy hablando de un amigo o de una amiga. Her, para mencionar el nombre de ella. His, para mencionar el nombre de él, ¿ya? Entonces, aquí tengo que completar con una palabra. Como digo, su nombre. Nombre es, ¿cierto? Y acá en este espacio completo con el nombre de mi amigo o de mi amiga, ¿sí? Entonces, her, his, nombre, name, is y el nombre de la persona. Y aquí va la palabra nombre en inglés, ¿sí? Que es name. Ya, muy bien. His o her name is, tanto, tanto, ¿sí? Y aquí yo les voy a pedir a ustedes que me escriban algunas cositas. Continuamos, ¿cierto? Aquí les coloqué she o he, dependiendo de si ustedes me hablan de un amigo o de una amiga. Si me hablan de una amiga, siempre van a utilizar she. She is from, he, she is nice and cute. She can, ¿cierto? Ahora, si estoy hablando de un amigo, voy a utilizar he. He is from, he is athletic, he can run, ¿cierto? Entonces, recuerden, yo no escribo she, he juntos, no. Yo escojo mi palabra. Si yo estoy hablando de ella, she. Y siempre uso she porque estoy hablando de ella. Si hablo de él, escojo he. Porque estoy hablando de un amigo, de un hombre, ¿cierto? Entonces, yo necesito ocupar solamente he. Ya, ahora miren, aquí en este espacio tienen que completarme con una frasecita que ustedes aprendieron en unas clases pasadas con la cual yo decía es de tal lugar, ¿sí? Es de tal ciudad, ¿ya? Entonces, aquí yo necesito decir es de... Y en este espacio ponen la ciudad de origen. Purranque, Osorno, ¿cierto? Aquí me falta algo que ustedes tienen que recordarlo de lo que aprendimos en esta unidad. Es de tal lugar. Pueden volver al texto que ustedes completaron y ahí quizás lo van a encontrar, ¿sí? Y acá, en esta oración, yo les pido lo siguiente. Nuevamente, ¿cierto? She o he, tengo que escoger. Si hablo de ella, she. Si hablo de él, he. Is. Y aquí les pido que me nombren dos adjetivos. Nosotros conocemos cute, athletic, smart, friendly, friendly. Eh, me, 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 se me olvidan. Athletic, eh, strong. Muy fuerte, ¿cierto? Y por supuesto, si ustedes quieren agregar otras cosas, las pueden buscar en un traductor, ¿cierto? Y colocarme otras palabras. A lo mejor me quieren decir que su amigo es muy leal, ¿ya? Buscan la palabra, ¿cierto? Loyal y la escriben acá. Yo les pido que me nombren dos adjetivos que describan a su amigo o a su amiga. Y por último, que me agreguen una habilidad. ¿Qué cosa puede hacer mi amigo? She can run. Ella puede correr. He can swim. Puede nadar. He can ride a bike. Puede andar en bicicleta, ¿cierto? Esas son sus habilidades, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Me voy a despedir. Bye. Y aquí dejé un espacio porque aquí tienen que firmar a alguien. ¿Quién tendrá que firmar esta carta? ¿La persona que la recibe o la persona que la envía? La persona que la envía, ¿cierto? Very good. Repasemos todo. Entonces, acá arriba, ¿cierto? From. La persona que escribe esta carta, ¿cierto? De. To. Para quien yo estoy escribiendo este correo. A quien se lo estoy enviando, ¿sí? Saludo a esta persona a la cual yo le estoy enviando el correo, ¿cierto? Hi. A quien yo decida escribirle este correo. I'm. Yo soy tal persona. Este es mi nombre, ¿cierto? Aquí. I have a special friend. Her name is. Si hablo de ella, ¿cierto? El nombre de ella es. Si hablo de él, his name is. Y acá coloco el nombre de la persona, ¿sí? His name is Pablo. Her name is Carolina, por ejemplo, ¿sí? Acá recuerden, no escribo she, he juntos. No. Escojo uno. Si estoy hablando de una amiga, she. Si estoy hablando de un amigo, he. Porque con she digo ella y con he digo él, ¿ya? She, he es de purranque, osorno, yanqui, hue, frutillar, puerto octay, etcétera, ¿ya? Aquí necesito una palabrita que ustedes aprendieron, que iban juntas, con la cual yo decía una persona es de tal lugar, ¿sí? De tal ciudad. Y acá, en esta oración, nuevamente, she o he, she, si hablo de ella, he, si hablo de él, es de esta forma. Es leal, es fuerte, es inteligente, es muy cariñoso, es muy tierno, cute, ¿cierto? Acá voy a colocar dos adjetivos que describan a mi amigo o a mi amiga. Y por último menciono una habilidad. Ya, she can run, she can jump, she can ride a bike, ride a skate, etcétera. Bye, se despide, ¿cierto? Y escriben aquí el nombre de quien escribe el correo y me pueden hacer un dibujito, ¿ya? Esto no lo van a encontrar en su texto, así que yo les pido a ustedes que ojalá lo hagan bien bonito en una hoja en blanco, si tienen, una hoja de blog, si tienen. Y si alguien no tiene ninguno de estos materiales, lo puede hacer en su cuaderno. Siempre y cuando les quede muy bonito y muy ordenadito y yo pueda entender, ¿cierto? lo que ustedes escribieron, ¿ya? Muy bien. Esto es la parte de la evaluación en sí donde ustedes me tienen que escribir en inglés, ¿ya? Acá les voy a mostrar otra cosita. Aparte de esto, ¿cierto? Aparte de que yo les voy a evaluar este email que ustedes van a escribir, yo les voy a evaluar lo siguiente. Esta parte de aquí es una evaluación formativa que se llama 3, 2, 1, ¿sí? Vale la mitad de la nota de la unidad 1, vale 25%, ¿sí? Entonces yo les pido acá lo siguiente. Que me mencionen tres cosas que aprendieron en la unidad. Si en la unidad ustedes aprendieron tres palabras, las escriben aquí. Por ejemplo, a lo mejor ustedes aprendieron a decir she is from. Yo aprendí a decir eso. Con eso yo digo, ella es de tal ciudad. Ya aprendí a decir name, nombre. Ya, ahí la coloco, ¿cierto? Ahí la escribo para poder mencionar las cosas que aprendí en la unidad. Aquí en esta, en la letra A, ustedes me pueden escribir cosas en inglés. Porque lo que aprendimos en la unidad estaba en inglés, ¿cierto? En la letra B y la letra C, ustedes me escriben en español. ¿Qué les pido en la letra B? Que me digan dos preguntas que ustedes tienen sobre esta unidad. A lo mejor hay dos cosas que ustedes no tienen claras. Ya ustedes me las preguntan aquí. A lo mejor hay dos cosas que a ustedes les causan curiosidad. Me las escriben aquí, ¿cierto? En esta parte. A lo mejor quieren saber cómo se dice esta palabra y esta otra palabra. Me ponen ahí sus dos preguntas, ¿ya? O a lo mejor no tienen preguntas y me ponen, ¿cierto? La verdad es que tengo todo claro. No tengo dudas. Así que no tengo ninguna pregunta, ¿ya? Pero ojalá pudieran tener algunas como para que yo vaya viendo qué tan curiosos y curiosas son. Y por último, en la letra C, que me escriban una opinión sobre esta unidad. Si es que les gustó y por qué, ¿ya? Si es que les va a ser útil. A lo mejor por ahí alguien cree que no fue tan útil, ¿ya? Entonces me pone, ¿cierto? Ahí en su opinión. Yo no creo que me vaya a servir mucho la verdad. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque por este motivo, por este otro motivo, por este otro motivo. No me escriban que sí o que no. Escríbanme sí, pero ¿por qué? ¿Ya? Eso es, ¿cierto? La segunda parte de la evaluación. Primera parte, el email. Segunda parte, el ticket. Perdón. La evaluación formativa. 3, 2, 1, ¿cierto? Donde me nombran las cosas que ustedes aprendieron. Tres, mínimo. Tres cosas que aprendieron en la unidad. Si alguien quiere escribir más, no hay problema. Luego, en la letra B, dos preguntas que tengan sobre la unidad. Y en la letra C, una opinión sobre la unidad. Si es que les gustó y por qué. ¿Ya? Y finalmente, les quiero mostrar la rúbrica con la cual yo les voy a evaluar a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo voy a evaluar este email? Yo voy a ir viendo lo siguiente. Miren. Por ejemplo, que todo lo que ustedes me escriban esté relacionado con este tema que estuvimos trabajando bien breve de hacer descripciones cortitas, ¿cierto? De decir nombres, de expresar el nombre de otras personas, de hablar de sus nacionalidades, de mencionar sus características, ¿ya? Eso es el punto uno. El punto dos, ¿cierto? Que ustedes puedan usar lo que aprendimos en la unidad para poder describir a su mejor amigo o amiga, ¿cierto? Como por ejemplo, decir she is from Osorno, she is cute, he is, he can run. Ya, me están haciendo una descripción y están usando todas las frases que aprendimos en la unidad, ¿ya? Luego, ¿cierto? Que utilicen frases y vocabulario de la unidad. Eso igual lo voy a evaluar, ¿cierto? Que sean cuidadosos al escribir, que las palabras estén bien escritas, que no se coman algunas letras. Y por último, que cuando ustedes me envíen la foto de su trabajo, esté ordenado, esté limpio, esté bien bonito con unas decoraciones alrededor, ¿cierto? Con un bien bonito dibujo y que la información esté súper ordenada y bien distribuida, ¿ya? Eso es lo que yo les voy a evaluar aquí a ustedes. Y con eso, ¿cierto? Yo ya doy por finalizada esta unidad 1 con ustedes. El plazo que van a tener de entrega es hasta el día viernes, hasta las 6 de la tarde. Ya ese es el plazo final. Luego de eso, yo ya no recibo más, ¿sí? Así que espero que les haya quedado claro. Si es que tienen dudas sobre cómo realizar esto, me escriben. Si es que tienen dudas sobre cómo escribir alguna palabra, me escriben también. Yo les voy a ir respondiendo todas sus dudas, ¿ya? Que tengan un bonito día y que les vaya súper bien en esta evaluación, ¿sí? Muchos saludos, muchos cariños. Take care. Goodbye.